¡Gracias! Un coleccionado y otras un poquito más largas O incluso largas del todo Esta va a ser un intermedio Como veis he mostrado aquí de fondo Mientras presentaba como llegamos Al barraco de los cuervos y aquí en el mapa estáis viendo La localización exacta, la niebla está por encima Porque aún no he descubierto La zona aunque ya esté en ella Ahora la descubro justo como veis He pausado antes de tiempo Y nada, nada más llegar como veis hemos dirigido a la izquierda Para bajar esta puerta con la cadena Y poder dar a esas cosas que bloquean El acceso a ese viento de gel Desde el otro lado que lo usaremos más adelante Así que una vez desbloqueado Simplemente vamos a la derecha Y vamos a desbloquear esta cadena Para obviamente poder subir Por ella Y cuando estamos arriba del todo a mano derecha Va a estar bloqueado por una puerta Así que vamos a cruzar este pequeño túnel Y nada más cruzar a mano derecha va a haber otra puerta bloqueada también Que se abren las dos desde el otro lado Así que vamos a tener que dar un rodeo subiendo por aquí Y escalando esta pared Y una vez la escalemos vamos a ir a mano derecha Saltando por aquí Y estaremos en como un punto de referencia Que es donde está este cofre de las Nornas Desde aquí a mano izquierda Podemos desbloquear una de las puertas Que estaba bloqueada Pues por Es que no sé cómo llamar eso Tentáculos o lo que sea Ahora nos vamos a la derecha Nos dejamos caer Y justo desbloqueamos aquí la otra ¿Vale? Y estas en este lado Tienen la palanca para abrirlas Así que Nos dirigimos hacia ellas Y las abrimos Podéis abrirla más adelante si queréis Da lo mismo Realmente eso La abrimos y después vamos a esta zona abierta Habrá enemigos Los derroto Y aquí hay una cosa un poco extraña ¿Vale? Ese marcador de saber No voy a cogerlo Porque aunque esté en esta zona No cuenta Para esta zona Cuenta para las costas de los nueve Así que yo no lo voy a coger Para poder mostrarlo En el vídeo que haga De las costas de los nueve Vosotros cogerlo Ya que está ahí al lado Es un poco extraño Que los desarrolladores Han decidido Los desarrolladores Poner en X zonas Cosas que no cuenten para esa zona Lo hacen un poco más confuso Pero así no lo han hecho Así que Así es como tengo que hacerlo yo Bueno como habéis visto Simplemente He roto la madera Para subir a Treus Y que él me tira la cadena Y hemos subido la cadena Y nada Para subirla Está este cofre Que tiene fragmentos de clave De otros reinos En este caso Tiene un fragmento De Muspelfein Y con esto ya He desbloqueado yo Si habéis seguido la guía Igual ya tendréis Desbloqueado Muspelfein Así que ya podremos ir Al lado Del cofre Al fondo Estaba ese cuervo Como habéis visto Lo hemos derrotado Y al fondo está Este hallazgo Que es uno de nueve Pero es un conjunto de hallazgos Que no están los nueve En esta zona Sino que está disperso Así que aunque sea uno de nueve No va a haber nueve hallazgos aquí ¿Vale? Después como habéis visto Pues me he tirado He matado a unos enemigos Que había en ese pasillito Y he avanzado Para coger los vientos de gel Que desbloqueamos Al principio Con la cadena Y ahí esos vientos de gel Los ponemos aquí Se abrirá la puerta Cruzamos Subimos por esta pared Y estaremos de nuevo Donde el cofre De las Nornas Desde aquí Vamos a saltar Hacia esta pared La terminamos de escalar Y según la terminamos de escalar Vamos a ir a mano derecha Y vamos a pegar otro salto Y según terminamos de dar el salto Nos dirigimos al filo Y miramos hacia atrás Para poder ver los vientos de gel Que hemos dejado Donde la puerta que abrimos Los cogemos Volvemos a saltar Y activamos esto Que es un mecanismo de runas Que va girando Tendremos que pararlo Cuando esté la runa Esta que muestro aquí Que no sé cómo definirla Un palo y un pincho No sé Cogemos los vientos de gel Para que se pare en esa runa Y la dejamos ahí Los vientos de gel Para cogerlo desde otro lado Que sería saltando Subiendo esta cadena Y volviendo a saltar Y desde aquí Pues si nos damos la vuelta Podemos ver El catalizador Donde hemos dejado los vientos Los cogemos Los cogemos Activamos el segundo mecanismo giratorio Para el cofre de las nornas Este vamos a pararlo Cuando dé dos giros Cuando esté en la R Mayúscula Y desde aquí arriba Ya podemos dar directamente Al otro catalizador Y se puede ver la runa Vamos a dejarla En la runa esta Que es como una N tumba Diría yo Algo así Y una vez Dejado ahí Vamos a dejar los catalizadores En el mismo sitio Donde los cogimos Para estos dos Mecanismos de runas Vamos a bajar por la cadena Y vamos a ir Al cofre de las nornas El cual pues Ya estará desbloqueado Porque hemos puesto Las runas correctas Se va a tratar De un cuerno de hidromial Sangrienta Para aumentar la ira Ahora después de hacer eso Vamos a dejarnos caer Por donde nos dejamos caer Ya antes Donde desbloqueamos La puerta esta La abrimos y todo eso Y desde ahí Vamos a ir al otro lado Vamos a Abrir esta puerta Si no la hemos abierto ya antes Que también la desbloqueamos Desde donde el cofre De las nornas Para poder Abrirnos el camino Y poder ir rápido Con los vientos de gel Desde aquí A ver si los cojo Cruzamos Y simplemente Arriba a la izquierda Va a haber otro catalizador Donde lo dejaremos Desde este catalizador Ya directamente Podéis ir con tiempo de sobra Hasta la puerta Que queremos abrir con ella Pero el camino intencionado No es ese Yo voy a hacer intencionado Que sería Coger de nuevo los vientos Y ponerlos En un catalizador Que hay ahí arriba Y desde ahí Ya te tiras por aquí Y desde abajo Pues ya los vuelves A cogerlos de arriba Os dais La vuelta Después de cogerlos Y ahí ya pues Apuntas a la puerta Y la abrís Contendrá un cofre legendario Lo abrimos Que contiene Como veis Un pomo De espadas Y después de eso Pues ya habremos terminado Con esta zona Como digo No hemos cogido El marcador de saber Pero como veis Pone completado Al 100% Porque como os comento Ese marcador de saber Cuenta para la zona De las costas De los nueve Que es todo el lago alrededor Pasa en muchas subzonas Que habrá Unas cosillas Que no coja Porque cuenten Para la zona Del lago No sé por qué Lo han hecho Así los desarrolladores Lo hacen más confuso No es que lo hagan más difícil Lo hacen más confuso Y hacen que tenga que dar más vuelta Pero Así lo han decidido ellos No es mi culpa gente Así que nada Espero que Eso Que este vídeo Os haya servido Y para conseguir todo Si es así Ya sabéis Que podéis darle un like Y suscribiros En caso de que no lo estoy ya Y recordad Que en la descripción Tenéis mi twitter Para seguirme por ahí Si queréis Hasta la próxima